Estamos hoy aquí como lo estuvieron hace 150 años hombres y mujeres de fe, sacerdotes como Julio María Matovelle cuando consagraron al Ecuador al sagrado corazón de Jesús. Estamos hoy aquí ante el cuadro histórico para renovar nuestra consagración para decir que hoy como ayer queremos ser ese pueblo del Señor ese pueblo que pone sus ojos en el Dios de la vida y que pone su corazón en el corazón de Jesús para amar, para servir, para abrir sus brazos, para mirar la realidad y para crear fraternidad. El hoy es importante en nuestro camino de fe. Podemos decir, recordando las palabras del Señor a Saqueo que hoy ha llegado la salvación a esta casa y hoy queremos pedir al Señor que llegue a nuestras vidas que llegue a nuestro país, a nuestra sociedad ecuatoriana que llegue su salvación, que llegue su amor, que renueva y que nos impulsa a salir a transformar nuestra realidad. Hoy nuestra patria, la patria del sagrado corazón de Jesús se encuentra en una situación de violencia, terrorismo, narcotráfico, corrupción, muerte, secuestros, extorsiones y lágrimas de inocente. Una situación no muy alejada a la que vivió el pueblo de Israel en Egipto que era humillado en su dignidad y privado de su libertad. Dios escuchó con su corazón el clamor de su pueblo. No fue una escucha pasiva. Dios emprendió una historia de liberación para su pueblo. Y hoy estamos convencidos que, como ayer, Dios nos escucha, no deja de escucharnos. Él quiere nuestra liberación, quiere nuestra salvación. Nosotros debemos escuchar la realidad de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, del desvalido que clama justicia. El camino hacia la libertad empieza por la escucha del hermano y la escucha a Dios en la realidad. Renovar hoy nuestra consagración no es un encerrar al Señor en nuestras vidas, ni encerrarnos nosotros en el corazón de Jesús. Renovar hoy nuestra consagración es ir contra el pecado de la indiferencia que puede anidar en nuestro corazón. El Papa Francisco nos cuestiona fuertemente cuando nos dice ¿Cómo dejamos que la cultura de la indiferencia domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Hoy afirmo, queridos hermanos y hermanas, con voz clara y fuerte, que el camino del corazón es el camino de la escucha y que la escucha es el camino de la comunión. Este es el único camino que nos conduce al corazón de Jesús. Porque nadie, escúchenme bien, nadie puede entrar solo en el corazón de Dios. O entramos juntos o no entramos. Que hoy no sea una renovación individualista de nuestra consagración, debe ser una renovación a caminar juntos, a crear fraternidad, a comprometernos por el otro, a entrar juntos en el corazón del Señor. Hoy celebramos ante todo la fidelidad del corazón de Jesús a nuestro pueblo, a nuestra patria ecuatoriana. Y confiados en su palabra, volveremos a renovar nuestra consagración a su corazón. Esta renovación no es un privilegio, todo lo contrario, es un don y una tarea. Un don que nos hace levantar nuestro corazón agradecido al Señor de la vida. Y al mismo tiempo, nuestro corazón amado y renovado por el amor de Jesús, nos lleva a la tarea de inclinar no solo nuestras manos, sino el corazón mismo para servir al otro. Por amor, hemos escuchado, María Magdalena se inclinó ante Jesús para ungir sus pies y enjugarlos con su cabellera. Por amor, el samaritano detiene su camino para recoger al hombre caído. Y nosotros, ¿nos inclinamos a servir al hermano? ¿Enjugamos las lágrimas de aquel que sufre? ¿Sanamos sus heridas o seguimos de largo y somos indiferentes? Jesús, siendo Dios, se hizo servidor de sus hermanos, lavó los pies de sus discípulos en la cena de Pascua y nos dejó a todos una tarea, una misión, la misión de inclinarnos para servir al otro, de lavar sus heridas. No tengamos miedo de seguir a Jesús en el servicio gratuito, desinteresado y generoso del prójimo. Nuestro poder no está en las armas, ni en la violencia, ni tampoco en los privilegios. Nuestro poder está en el servicio. El Papa Francisco nos lo dice con claridad. La grandeza y el éxito a los ojos de Dios tienen otro nivel. Se miden por el servicio, no por lo que se tiene, sino por lo que se da. Quiere sobresalir, sirve. La Eucaristía se convierte para nosotros en el corazón vivo y real de Jesús. Por nosotros y por nuestra salvación. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia y de su misión al servicio de la unidad de toda la humanidad. Porque el amor de Jesús presente en la Eucaristía despierta nuestro corazón al servicio. Sana nuestra fraternidad para ser alegres servidores de su pueblo. Fortalece nuestras manos para ser entusiastas artesanos de la paz y nos envía como profetas de esperanza y sabios guardianes de la casa común. Hoy pongamos nuestra fuerza en la fuerza del corazón de Jesús. Hoy cantemos a la vida, cantemos a la comunión, cantemos a la esperanza, a la paz y a la alegría de la fraternidad. Que esta celebración sea hoy un canto al corazón de Jesús desde la patria de su corazón. Ante lo que vivimos hoy, no nos desesperemos, no caigamos en la tentación de ponernos del lado de los que matan. El mundo no vive de la muerte, sino que más bien vive de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. El mundo vive de Cristo. Hermanos y hermanas, ha llegado la hora del corazón de Jesús. Ha llegado el tiempo de volver a renovar nuestra consagración. De volver a decir de una vez y para siempre, todo es tuyo, salva al Ecuador. Así sea.